La Razón, hermanitos. Nivel calibrado 400. El nivel 400 es un nivel alto, familia. Es un nivel alto. En La Razón, creo que estaba calibrando Estados Unidos. En este libro, que todavía no he profundizado en este libro, apenas he empezado a leerlo, hay una sección en donde hay muchos testeos. Se han testeado muchas cosas. Y uno de esos testeos es... Mirá, están todos los capítulos calibrados acá. Pero bueno, hay una tabla de que han testeado la evolución de la conciencia. No sé dónde estará. Pero hay una parte en donde nos dice el nivel calibrado de Estados Unidos. Y Estados Unidos está calibrando en La Razón. Nivel super alto. Se cayó todo. Mira vos. Se cayó todo. Se nos cayó Thor. A ver, Thor, ¿estás bien? Momento, familia. Momento, por favor. Momento, porque... Thor no puede estar acá. No puede estar acá, Thor. Hermano. ¿Estás bien, hermanito? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Thorcito? Por favor, Thorcito. La Razón. La Constitución no, pero el... ¿Qué era lo que...? La... El... ¿La Constitución era? O no recuerdo qué era lo que calibraba, como en 700. O sea, Estados Unidos, en ese sentido, es para investigarlo. Pero bueno, en su momento, habría que renovar. Volvemos acá. La Razón. Nivel calibrado, 400. ¿Cómo se lo ve a Dios desde la razón? Se lo ve sabio. ¿Cómo se ve a la vida significativa? La emoción es comprensión. Comprensión. Hay mucho, muchas ganas de comprenderlo absolutamente todo. El proceso es abstracción. Y porcentaje de felicidad, 79. A ver, Mati, ¿qué dice? Que habla de la felicidad. Sí, la Constitución. Sí, no estoy muy bien seguro, pero... Este... Es... Sí, sí, ya podemos... Luego puedo investigar un poquito más y les comparto bien. La Razón, la inteligencia y la racionalidad se posicionan en primer plano cuando se trasciende el emocionalismo de los niveles inferiores. ¿Están escuchando? ¿Vamos de vuelta? A ver, para algún distraído. La inteligencia y la racionalización se posicionan en primer plano cuando se trasciende el emocionalismo de los niveles inferiores. Lo que le estaba diciendo hace un ratito. O sea, nos liberamos de toda la emocionalidad y, si se requiere, en esta encarnación, conectas con la Razón. Conectas en profundidad. ¿Sí? Porque podemos conectar, pero por ahí en gran profundidad. Ahora vamos a ver. La Razón es capaz de gestionar grandes cantidades de datos complejos y de tomar decisiones rápidas y acertadas. Miren lo que es de la Razón. Este es el nivel de la ciencia, de la medicina y de una mayor capacidad general para la racionalidad, la conceptualización y la comprensión. Así, el conocimiento y la educación están muy valorados. La lógica y la comprensión de la información son las principales herramientas características del nivel 400. Este es el nivel de los ganadores de los premios Nobel, de los grandes estadistas, de los jueces de Tribunal Supremo, Einstein, Freud y muchas otras figuras importantes de la historia y del pensamiento representadas en los grandes libros del mundo occidental. De hecho, creo que Einstein calibraba en 490 y algo. Claro, para que se den una idea, no sé si ahora lo dice, pero me está viniendo a compartirles ahora. O sea, la Razón es la parte alta de la mente. La mente, el poder de la mente, para que entiendan y se den una idea, y el que no entienda, por favor, díganme acá en el chat. Pero la mente tiene un límite a nivel conciencia y es el 499. A partir del 500, que es el amor, en el 500 ya entran, ya entran en juego los planos no lineales. Entonces, del nivel, de hecho, acá en el libro lo dice, a ver, sin tirar nada, toco algo aquí y se cae todo. De hecho, acá en el libro dicen, niveles que calibran entre 200 y 500. La mente lineal, dice acá, a partir del 500, o sea, son 500 y 540, es como una transición y a partir del 600 comienza la no-dualidad. Esto quiere decir que, claro, la mente puede llegar hasta 499. Entonces, la ciencia tiene un tope. Tiene un tope a nivel mental. A nivel mental, cálculo, y... La inteligencia artificial tiene un tope. Tiene un tope. Entonces, a partir del 500, o sea, el poder del amor es infinito. No hay topes. Eso es lo poderoso. Y lo que la mente humana no puede entender. Y cuesta a veces entenderlo. Cuesta, porque así como lo haya aplicado, lo entiendan un poquito, pero cuesta a veces también entenderlo. Acá dice, la razón es limitada. Bueno, ahí está, ¿ve? La razón es limitada. En el sentido de que no ofrece la capacidad de discernir la esencia o el punto crítico de un asunto complejo. La razón no te describe la esencia. No tiene el poder de discernir la esencia. Trascender las limitaciones del intelecto. Y a esto vamos, ¿no? Porque trascender el 499, trascender la razón, a veces es muy difícil. Es muy difícil para una persona súper intelectual trascender esto. Es muy difícil. Es muy difícil. Voy a estornudar. Gracias. Es muy difícil, familia. Es muy difícil. Por eso, de hecho, hay almas, y la mayoría, aquí uno de ellos, que pasamos por alto la razón. O entramos un poquito, pero ya pasamos luego al amor. Meterse a la razón profunda, que sería meterte a los 400 ahí, 480, 490, es intenso, ¿no? El intelecto, escuchen. El intelecto acumula, clasifica, procesa y asimila la información religiosa y espiritual. Parece paradójico que al mismo tiempo pueda convertirse en una limitación para la evolución hacia la conciencia superior, que requiere trascender la mente. Ahí está. A esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Ahí van los tiros, muchachos. Se requiere trascender la mente, familia. Se requiere trascender la mente. ¿Ok? Las limitaciones de la mente quedan evidenciadas por su estructura, en el sentido de que el ego funcional es lineal, dualista, y está dominado por el paradigma newtoniano de causalidad, que refuerza la ilusión de que existe un yo personal, que está separado, como agente causal, autorrealizado. De la mente al corazón, exacto, Aní. ¿Ok? Vamos de vuelta con esta parte última. Las limitaciones de la mente quedan evidenciadas por su estructura, en el sentido de que el ego funcional es lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Que es, primero una cosa, después otra, después otra. Eso es lineal. Dualista, lo que vimos de las dualidades. Atracción, rechazo. Y está dominado por el paradigma newtoniano. Hay un paradigma, que es el paradigma newtoniano, que es de causa y efecto. ¿Sí? Que para que se dé un efecto tiene que haber una causa. Que esto puede ser hasta muy avanzado. Pero esto es como el techo de la mente. Esto es como el techo. La razón es el techo de la mente. ¿Ok? Hasta acá llega esto del paradigma de... Hasta acá. Hasta acá llega. Lo de causa y efecto, hasta acá llega. Porque allá, a partir del amor, del 500, esto se disuelve. Porque no hay nadie causando nada. Y esto es muy rompedor, familia. Esto es muy rompedor. Porque uno dice, pero ¿cómo? Es que, a ver, es que no existe. No existe la linealidad. El campo es no lineal. No existe el pasado, presente y futuro. La mente trabaja en el tiempo y en el espacio y en el pasado, presente y futuro. La mente trabaja en causa y efecto. Entonces, todos los efectos que se están dando, no los está causando alguien. Por ejemplo, ¿de dónde viene el echar culpas? Es decir, el efecto de que yo sea así, la causa fue mi padre que me crió así. Eso es lo que interpreta la mente. Pero eso está bien hasta ciertos niveles de conciencia. Luego, a partir del 500, nos damos cuenta de que eso no es así. Eso es una energía que se va presentando. Y que no nació en mi padre. Y que viene de mucho más. Es un poco difícil de explicarlo, familia. A veces cuesta. A veces pasa eso también, ¿no? De que es difícil poner en palabras sensaciones. La sabiduría que aparece y que se ve súper claro en imágenes. O tampoco en imágenes, ¿no? La sensación de que algo es de una manera. Y que después cuando tengo que ponerlo en palabras es como, wow. Qué limitado que es el lenguaje. Porque no... Cuesta poner en palabras visiones, una sabiduría que aparece. Cuesta. Pero bueno, estamos siendo lo mejor posible, familia. Estamos dando todo. Por eso es tan venerada la obra de David Hawking. Porque puso en palabras cosas imposibles. Te ponen en palabras. Bienvenido, Marciano. Justo estaba viendo un video tuyo, me dice. Bueno, ahí está. Quedate acá en el directo. Estamos hablando de la razón. Nivel de conciencia 400. De cómo trascender la mente. Estamos hablando puntualmente ahora. La transición del nivel de conciencia 400 al 500 supone un salto de paradigma. Hello. La caída de los paradigmas. La nueva era. La nueva humanidad. Que se caen todos los paradigmas. No sé si a alguien le resuena. Que se están cayendo paradigmas. O cuatro jinetes del apocalipsis, qué sé yo. Desde un salto de paradigma. Desde el reino mental. Desde el reino mental. De los símbolos lineales. Hacia la subjetividad no lineal. Subjetividad. No lineal. La mente se siente satisfecha con la adquisición de conocimientos. La mente se siente satisfecha con la adquisición de conocimientos. Le encanta la mente. Tener información. Y decir. Wow. Alta data esta. Escuchá esta información. Y quiero aprender. Y tomo nota. Y me informo, me informo, me informo. Que sí. Que está perfecto. Y que de hecho. Wow. Yo he sido uno de los primeros en anotar. Y anotaba. Y anotaba. Y anotaba. Ahora ya se anota cada vez menos, ¿no? De hecho. Está todo así raro. Porque se me cayó agua y quedó todo arrugado. Anotar. Está buenísimo anotar. Pero luego cuando te das cuenta que la conciencia se expande. Que gracias al dejar ir uno, uno es como que abre el canal. Y la información aparece cuando tiene que aparecer. Y permitimos. Y permitimos. Y confiamos en la divinidad. De que vamos a ser avisados constantemente de lo que se tiene que hacer. Y wow. Es un cambio inmenso de paradigma ese. La mente se siente satisfecha con la adquisición de conocimientos. Pero después descubre que esto es insuficiente para producir la transformación. ¿Por qué? Porque. ¿De qué requiere una transformación? Requiere de un paso más para convertir los datos en realidad interna experiencial. Lo dije bien, ¿no? Experiencial. Nos estamos dando cuenta. Y nos dimos cuenta muy rápido, ¿eh? En pocos años. Nos dimos cuenta que estamos en. En una era en donde la información. Abunda. Cuando hace unos 30 años. La clave era la información. Ni hablar 500 años. Que el que solo sabía leer. Tenía acceso a la grande sabiduría. Y qué sé yo. Venimos de eso. Ok. Hoy la información está en todos lados. La información de todo. ¿Querés información pura? Con respecto a la espiritualidad. Y a lo que hacemos en este mundo. Mapa de la conciencia. Te la estoy compartiendo ahora. Yo lo único que estoy haciendo. Y que siento que forma parte de la misión personal. Es. Darte. Compartirte el conocimiento de Eddie Hawking. Un poquito más masticado. Si bien el doc lo comparte de forma muy bonita y amorosa. Y fíjense ¿no? Con estos colores tan hermosos. Aquí también lo compartimos con un poquito de visión. Y le ponemos un poquito de onda. E intento explicártelo. Ya te digo. Así todo. El lenguaje es limitado. Pero intento explicártelo de la forma más hermosa. Más simple y amorosa. ¿Eh? Entonces. Ahora no va. No. Basta información. Por eso es que estoy compartiendo todo esto aquí por directo. Antes que hubiese hecho el miedo. El ego. La carencia. No. Esto hay que. Hay que empaquetarlo. Y. Hacer un. Curso. Vale. ¿Vale? ¿Sí? No está mal. No está mal. ¿Ok? Hacer un curso con todo esto. Perfecto. Ahora. ¿Puede haber una gran transformación? Claro que sí. Porque si se siente una persona. A. A consumir toda esta información. ¿No? Porque pagó un ticket. Alto. Supongamos. 500 dólares. 1000 dólares. Pagó un ticket. Y consume toda esta información. Bien. ¿Consume o lo consume? Porque pagó. Y. Y a veces hacemos más por. Por miedo a perder. O porque ya pagué. Y demás. ¿Pero dónde está la verdadera transformación? ¿Está en sentarte y recibir información? ¿Puedes tener alguna que otra revelación? Como ahora. Muchos de los hermanitos que están aquí conectados. Están aquí conectándose. Porque sienten. Y hay una información. ¿Pero cuándo van a tener la verdadera transformación? La verdadera transformación. En la experiencia. En la experiencia. Nadie va a poder dejar ir por ustedes. Nadie va a poder vivir las experiencias por ustedes. Y ahí es donde se da la verdadera información. Y para. Y fíjense que importante también es. Es estar escuchando todo esto. ¿Por qué? Y el doc siempre nos dice. ¿Por qué? Porque esto funciona como un seguro. Médico. Porque el día. De mañana. Cuando te pase algo. Hay una semilla ya plantada en ti. Y puede que esta información. Reviva. Y aparezca. Y emerja. Y diga. Esto en algún momento lo escuché. Y estoy viviendo una situación así. Y uno. Puede acceder. Y vivir de otra manera. Esa experiencia. Y.